¿Para entrar en el chiringuito es más importante ser guapo o conocer mucho el programa que ser buen periodista? Sí. ¿María Montero? El que intenta ser capitán, pero no tiene talones para ello. Mientras la persona que estaba en casa no iba, se colocó otra persona, ahí en la redacción para comentar el partido. Pero no se colocó, sino que la colocaron. O sea, me lo hace a mí y... no sé. Resulta que te traiciona. El famoso, o sea, yo ya viral, ¿no? El chivato. ¿Quién es el chivato? Pedro Sáez. Es el momento de decir quién te traicionó. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a Fuera Careta. Soy Manu Falcón. En esta ocasión tenemos vídeo especial, vídeo de actualidad. Entrevista con Pedro, el ingeniero del chiringuito, que no sé si lo saben, pero ha sido despedido recientemente y creo que tiene cosas muy salseantes que contar. Pero antes te digo entrevista, tranquilo, con la calma, está ahí Pedro colocándose, tranquilote, con su cafecito. Te voy a recomendar, como siempre, si eres la primera vez que te pasas por aquí, que te suscribas, que ayudas muchísimo y es totalmente gratuito. Vamos camino de los 30.000 suscriptores, así que me daría una alegría si con este vídeo lo conseguimos. Y ahora sí, yo sé que quieren escuchar a Pedro, no a mí, cosas salseantes del chiringuito. Arrancamos, vale, Fuera Careta, con Pedro, el ingeniero, Henry, amigo. Hola, el play. Nuestro invitado hace apenas un año era un total desconocido, pero desde hace unos meses, con su presión en el chiringuito, su vida ha dado un vuelco de forma radical. Se ganó la audiencia rápidamente, cosa que es bastante complicado. Y cuando estaba surfeando la cresta de la ola, nos enteramos que había sido despedido de forma repentina. Si le digo que su nombre es Pedro Saez, quizás alguno de ustedes no le conoce, pero si le digo que tiene un máster en Big Data y que es el rey de los sascas en TikTok, seguramente que se le pide su rostro a la cabeza. Es un placer, un gustazo poder entrevistar en el canal a Pedro, el ingeniero. ¿Cómo estás, crack? ¿Qué tal? Pues bien, 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 aquí en tu canal, pasando el rato. Las últimas semanas eres el hombre más viral en las redes, ¿no? Tu vídeo en tu canal de YouTube explicando los motivos de tu salida. Tiene medio millón de visitas, que es una locura. Muchos portales web hablan sobre ti. ¿Te lo esperabas, ese impacto? La verdad es que la gente me apoya en todo momento. Muchísimos mensajes por privado, por todos sitios de apoyo. Y luego, pues en todos los portales, como tú has dicho, he salido en muchísimos periódicos. Entonces, estoy flipando y muy agradecido, la verdad. Pedro, tengo muchas preguntas que hacerte, así que si te parece, vamos al grano. Te explico aquí que en el canal, que en Fuera Caretas hay tres premisas básicas. La primera, máxima sinceridad posible. Cuando nos gustan, nos queda bien. La segunda, respuestas claras y concisas, aunque en algunas nos podemos extender sin ningún problema. La tercera, echarnos unas risas y buen rollo, que en eso eres un experto y no tengo dudas, ¿vale? Así que, Pedro Saez, ¿estás preparado para quitarte la careta? Yo voy a ir a top. Quiero ir al verano pasado, julio, agosto. Tú pones en tu LinkedIn que estás buscando a alguna empresa para completar tus prácticas, porque tú no eres periodista, eres ingeniero informático. Y para sorpresa, te contacta el propio Pedrerol por LinkedIn. Te chocó un poco que fuera él. ¿Cómo fue un poco el proceso de entrada del programa? Yo he estado buscando unas prácticas, porque estaba terminando la carrera. Y hasta ahí, bien. Me hicieron la entrevista vía online, vía videollamada. Fermín, ¿no? ¿El qué? El Fermín, te hizo la entrevista, ¿no? Sí, sí, Fermín. Fermín me la hizo. Y nada, y todo bien, todo bien. Y nada, pues entré el 15 de agosto del año pasado, entré. Y si no me equivoco, lo comentabas antes, en principio tu labor como becario era la de controlar un poco el Twitch, ¿no? Iluminación, sonido, y también hacer algunas cositas en webs y la aplicación. Sí, alguna cosita en... porque estaban sacando una aplicación y yo me encargué de testearla, ¿vale? De buscarle fallos y demás a la aplicación. Y bueno, pues para que nos hagamos una idea, mi trabajo iba a estar en la sombra en todo momento. O sea, yo no estaba pensado para yo salir ni nada. Te explicaste en tu directo, que no sé si fue gracias a ti 100% o con la ayuda de alguien más, fuiste pieza importante para que el chiringuito pudiera emitir directo simultáneamente en Facebook, YouTube y Twitch. ¿Es así? Sí, sí, sí. Pues ellos estaban buscando la manera de hacer eso y claro, la solución que tenían era comprar varios ordenadores, capturar la señal de Twitch y mandarla a YouTube y a Facebook. Y yo, bueno, simplemente busqué la forma más económica y con un simple plugin, pues pudimos transmitir a las tres plataformas. Entonces, bueno, fue un ahorro de pasta bastante considerable. Y a los pocos meses, ya casi nada más entrar, le propones a Josep el tema del Big Data. Si no me equivoco, tu primera prisión en televisión con respecto a esto fue en el Clásico de ida, en el Barça-Madrid, que ganó al Madrid. Y después ya le propones el tema de la Liga de Medios, ¿no? La Liga Solidaria Medios. Eso es. Sí, con el tema del Clásico, cuando había partidos importantes, yo hacía un Big Data pues mucho más serio, analítico, ¿no? Más pues lo que me gusta a mí personalmente. Obviamente que con la Liga de Medios es un poco más show, entonces yo entendí que había que darle un poquito más de humor, más de, ¿sabes? Y como pienso que soy bueno con el sarcasmo, con la ironía, pues intenté ser el típico, bueno, el analista va a ser un poco borde, sarcástico. Y eso pues a la gente le gustó que le diese un poco ahí a los redactores, ¿no? Que le dijese las cosas a la cara y un poquito eso pues parece que triunfa. Va bien todo. En principio creo, según has dicho en tu directo, no te sientes muy realizado en cuanto a ingeniero porque no es mucho lo tuyo. Pero está bien, estás contento en el grupo de trabajo y pasan los tres meses de práctica de becario y te hacen contrato, ¿no? Bueno, eso es, pasan los tres meses y en noviembre se reúne conmigo Josep después de un programa y nada, me dice que me quedo. A mí me hace muy feliz, la verdad, porque aunque yo sepa que no estoy haciendo el 100% de lo que yo he estudiado, yo estaba feliz. O sea, una cosa no quita a la otra, yo he estado bastante feliz y ese día pues me voy a la cama muy contento, la verdad. Y nada, y hasta ahí todo genial. Y un paréntesis, antes de seguir con la cronología, que es una cosa que le puede interesar a la gente y también has hablado en tu directo y abiertamente, que es el tema del salario. Tú entras como becario y yo creo que, conocido por el gran público, que en el chiringuito como becario se cobra eso, en torno a 600 euros. Y después ya estás en contrato. Sí, pues mira, de base son 1000 euros, ¿vale? Lo que pasa que luego hay festivos. Entonces, como mínimo, 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 tienes cuatro festivos que son los domingos, los cuatro domingos del mes. Entonces, te pones en 1400. ¿Qué pasa? Que tú a eso le sumas otro tipo de festivos y yo hubo un mes que sí llegué a 1800, por ejemplo. En torno a 1800, sí, por ahí más o menos. ¿Y el tema? Sí, sí, nada, pienso que está muy bien, está muy bien. ¿Y el tema de los insights, que también en teoría va aparte? ¿Eso te lo pagaban, no? No, 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 no. Esa es una parte que era trabajo extra, que yo empecé porque, claro, el sonido ambiente del estadio, de cómo se oye y todo, lo empecé a meter porque un día, bueno, Josep me dice que por qué no lo estoy metiendo. Eso en nuestros directos lo hacíamos, en el insight no, porque yo entendí que el insight no era cosa mía, de hecho se encargaba una empresa externa. Pues un día me dice que por qué no lo estoy metiendo y digo, bueno, digo, si quieres lo meto, no me importa. Pero yo no estaba cobrando, pues, ningún insight. O sea, yo estaba ahí, pero yo no estaba cobrando ningún insight. Entonces, bueno, pues, era una de las cosas que yo no cobraba. Pedro, el tema del Big Data va genial, es un éxito en redes, imagino que Pedrerol contento, pero los compañeros, los redactores, no tanto por el tema del nivel futbolístico, sino por el tema de salir en pantalla del protagonismo, se lo tomaron bien tu presencia. El típico de, joder, este, ¿no? Lo que se está haciendo súper viral a costa mía, no sé qué. Yo no escuché de eso, la verdad. O sea, al final son gente que lleva muchos años en pantalla, o sea, que ya aparecieron gente también muy viral, o sea, que ya están acostumbrados. No creo que se molestase. Y hablando de redactores, te voy a proponer aquí que definas con una palabra o una frase algunos de ellos, ¿vale? No tanto a nivel profesional, que ya los conocemos todos, que son unos grandes profesionales, sino a nivel personal, lo que te hayan transmitido a ti en estos meses, ¿vale? Empezamos, si te parece, con Diego Plaza. Eh... Profesional. ¿Alex Silvestre? Eh... Cachondo mental. Sandra Díaz. La alegría de la redacción. Nico. El patoso de la redacción. Juanfe. El... Capitán, que quieres ser capitán siempre. ¿Marcos Benito? Eh... Marcos, difícil, difícil. Dame un segundo, es que claro. Marcos diría que sería... El infravalorado. Estoy de acuerdo. Y por último, Darío Montero. El que intenta ser capitán. Pero no tiene galones para ello. Seguimos con la cronología, Pedro. Se acerca el verano, tú estás, como decías antes, cómodo en el chiringuito. Estás trabajando, no te da cuenta, pero en principio no te molesta tanto, pero llegan los exámenes. Y claro, tú ves que estás trabajando más horas de las estipuladas y que no te da, no te da para estudiar. ¿Cómo era en ese momento tu horario laboral? Pues, mi horario era de 12 de la mañana a 3 de la tarde, que era en el primer directo. Luego, a las 6, lo que pasa es que venía a las 5 y media, pero a las 6 hasta las 12 de la noche. Hasta ahí bien, porque son 8 horas más una hora para cenar. Ahí es genial. ¿Qué pasa? Que cada vez aparezco más en pantalla. Entonces, me tengo que dar hasta las 3 y ya no solo eso, porque ya últimamente no me iba a las 12. Me iba a la 1, me iba a la 1 y media, porque aparte, hacía otro tipo de cosas ya. Entonces, estaba con un compañero grabando no sé qué, o me iba, cuando había un partido importante, en vez de a las 5 y media, estaba a las 3 ya en la reacción. Es decir, a la semana echaba como unas 14-15 horas de más. Y se lo decides comentar a un compañero, ¿no? Como todo así, en plan de tranqui, y resulta que te traiciona. El famoso, o sea, yo ya dirá, ¿no? El chivato, ¿quién es el chivato? Pedro Sáenz, ¿es el momento de decir quién te traicionó? No, no, no. A ver, matizo un poco. Ese día ya estaba hasta arriba. Llevo una semana que había echado muchas horas. Entonces, vine a las 6 clavadas. O sea, no pienso venir antes. Pienso venir a las 6. Entonces, me dijo, tío, hay que venir antes, porque esto está fallando, ¿no? Y ya fue el colmo. O sea, ya dije, tío. Y entonces le dije, no tendría ni que estar aquí, porque es que llevo, o sea, nos queda el jueves, nos queda el sábado, y llevo ya más de 40 horas aquí. Digo, estoy echando más horas que un tonto. Digo, encima tú me dices que tengo que llegar antes. Bueno, pues al día siguiente lo sabía todo el mundo. No lo voy a decir, porque sería bajarme a su nivel. Pedro, ya sabes que yo estoy en mi papel, que soy aquí el que hace las preguntas, y yo me he informado, aparte te he visto tus exposiciones en tu canal de YouTube, que por cierto, lo está petando, y también el de Twitch. Y también te he visto la entrevista con Zené, y en la entrevista con Zené, a otro crack, que le mandamos un saludo, que está ahí petándolo por las mañanas, en el chat te decían quién es, quién es, quién es, y te salieron y aparecían unos nombres. Y tú dijiste que alguno acertaba. Yo, que estuve ágil, miré cuáles eran esos nombres, hice un pantallazo, y a mí me salieron Diego Plaza, Juanfe, Darío y Cristian. ¿Es uno de esos cuatro, Pedro? Si quieres te descarto uno. Te voy a descartar a Diego Plaza. Pues yo te voy a descartar a Cristian, porque sé que tienes una buena relación con él, ya que dijiste en tu directo que es una de las tres personas que te lleva. Bueno, pues nada, pues ya hemos descartado. Nos quedan dos, ¿no? Yo creo que ahí la cosa está bien. Hasta ahí podemos llegar, ¿no? A ver, la gente que nos ve es inteligente y va por buen camino. Voy a hablarte de otro núcleo del programa, que son la gente de redes sociales, que si no me equivoco es tu núcleo duro. Ahí también ha habido despedida, hace poco. Los capos de las redes, Fermín, Manolo y Borja, se fueron hace poquito también. ¿Crees que hicieron bien en irse? ¿Crees que se les trataba igual que a los redactores? No, no, no se trata igual. Redes se trata mal y redactores se trata mejor. Eso siempre ha sido así, parece ser. O al menos yo cuando estuve era así. ¿Hicieron bien en marcharse? A ver, ellos en teoría públicamente se marcharon bien, porque querían buscar otros retos, ¿no? Y estas cosas. Hicieron bien, hombre. Si al núcleo de las redes se le trata tan mal, pues al final te acabas cansando. Entonces, si hubiese sido yo, me hubiese ido antes. No hubiese aguantado tanto tiempo. Y en la entrevista, como mencionábamos antes con Zenén, dijiste que incluso llegaste a ver compañeros que no aguantan la presión tanto y llegaron a llorar en el baño. A ellos, a los capos de las redes, tú llegaste a ver en la redacción que Josep se dirigiera a ellos o otro alto cargo con palabras malsonantes, alguna humillación. Sí, sí. Bueno, sobre todo es que cuando intentan humillar a alguien lo hacen por el grupo. Por el grupo que están todos lo hacen así. Es como si fuese la plaza del pueblo, el grupo de WhatsApp. Entonces, palabras, frases que hacen que digas esto no es normal. Y sí, también en personas sí que se han visto alguna cosa, pero sobre todo lo hacen por el grupo. O sea, son valientes con un móvil. A la cara poca cosa te dicen. Y tú también dijiste que después de Navidades tuviste un episodio un poco complicado, que incluso llegaste hasta plantearte irte. No diste muchos detalles. ¿Quieres darlos ahora? Bueno, simplemente falló un tema del directo que estaba, no me acuerdo quién, estaba desde casa porque, ya sabéis, volvía el COVID y entonces había gente en casa comentando el partido. Se le fue la cámara un segundo a la persona que estaba comentando el partido. Y nada, en ese segundo, mientras hablo con la persona, oye, quítala, vuelve a meterte, no sé qué. Pues salió del despacho, Josep, como una locomotora. Soluciones, soluciones, quiero soluciones, no sé qué. Bueno, bueno. O sea, yo nunca lo vi así. Yo nunca lo vi así. Y no te voy a decir todo lo que dijo, pero bueno, que sí, que pachorra, que sí, no sé qué. No sé, salió como una locomotora y yo dije, mira, no tengo necesidad de esto, digo, menos que te lies aquí a gritar, digo, vamos, la última, la última. Lo que pasa es que esto la gente lo aguanta, digo, pero que a mí que me griten, porque fallar va a fallar todo. O sea, si es que fallar tiene que fallar, digo, pero que no sé, o sea, que no es nuestra intención que falle. Y ya no es solo lo que dijo, sino lo que vi. Lo que pasa es que lo que vi, la verdad que igual no lo puedo contar, pero lo que hizo, porque mientras la persona que estaba en casa no iba, se colocó otra persona ahí en la redacción para comentar el partido, pero no se colocó, sino que la colocaron. O sea, no sé cómo lo hizo, que lo movió y lo puso en el sitio, ¿vale? Entonces fue flipante. Nada, o sea, me lo hace a mí y no sé, no sé, es que yo no aguanto eso, es que yo no lo veo normal. O sea, ya te dije. O sea, salí, ese día salí diciendo, mira, a mí no me lo hagas mal. Y yo fui el que menos recibí, con eso te lo digo todo. Pedro, continuamos con la cronología. Lo habíamos dejado antes, se lo comentas a un compañero en Petit Comité y al día siguiente lo sabía toda la redacción. Y si no me equivoco, un cargo superior se dirige a ti al día siguiente. Sí, sí, sí. Bueno, se dirige con muy buena fe, con muy buenas formas, diciéndome que van a intentar cambiarme el horario. Pero era un farol. Era un farol y te explico por qué. Porque en todo momento me dice que si me cambia el horario, que no hay Big Data. Ellos pensaban que me importaba hacer Big Data, salir en la tele, que tenía mucho éxito y tal. Entonces pensaban que, bueno, si le quitamos el Big Data igual se hagan la retroceder. Claro. Entonces terminé, muchas gracias, tal. Y sí que se fue un poco extrañado. Se fue un poco extrañado pues por eso, porque le dije desde el primer momento que es genial, que no Big Data y que me ocupo para lo que estaba yo contratado. Hablamos de ese superior, de que se trata de Juanfe o de Edu? No, bueno, esto se puede contar porque vino de buena fe es Edu. O sea, Edu es el que tiene más mano izquierda en ese sentido. Esto fue un sábado, el domingo siguiente me llegó un mensaje de vete buscando sustituto. Y ahí hablamos de que se trata de Josep o de Kim? No, en este caso es Josep. Y tú te asombras, ¿no? Bueno, a ver, me escribió también, la forma en que me escribió fue medio buena, porque empieza bien, pero claro, el colmo fue búscate un sustituto. Entonces, bueno, a ver, yo le dije que vale, o sea que no me importa. Y los mensajes a los días siguientes se siguen repitiendo y siempre no con la dirección, hablamos de ellos dos y en ese tono, ¿no? Muy secos por WhatsApp. Sí, por WhatsApp, bueno, uno de los altos mandos, vale, esto ya no puedo decir nombre a partir de aquí, pero me dijo que era muy rastrero por mi parte. Y luego lo ves por persona y es un amor, parece un amor. Y por WhatsApp es otra persona. Entonces, pues eso, por WhatsApp muy secos, te hablaban un sábado, te echaban cosas en cara, te metían mierda, no sé si se puede decir la palabra. Sí, claro, en YouTube. Pero eso, y luego pues por persona parecen que son tus amigos de toda la vida. Simplemente esto lo hacen, tienen que hablar por WhatsApp porque no tienen valor y porque nadie le ha echado ese valor. Entonces no están acostumbrados y lo hacen todo por WhatsApp. Que de hecho me han hecho un favor porque saben que todo lo que he contado es verdad porque lo puedo demostrar con los WhatsApp. O sea, todo está escrito. O sea, si fuese esto mi palabra contra la tuya, hubieran salido ya a desmentirlo o a intentar cambiar de opinión. Pero como está escrito, no pueden hacer nada. O sea, que tú no querías irte, no querías que te despidieran, sino que te pedían que renunciaras al trabajo. Si no, no te podías despedir en indirecto, en antena. ¿Es cierto? Sí, esta parte, la primera fue por llamada y yo ahí ya me fui un poco inteligente y lo escribí por WhatsApp para que quedase claro. Pero por llamada me dijeron que firmase yo la carta de renuncia. Entonces por WhatsApp yo le escribí, no voy a firmar la carta de renuncia. Si queréis que me vaya, me tenéis que echar. ¿Vale? Porque por lo visto, si yo firmaba la carta de renuncia, me harían un... Bueno, podría hacer yo un último Big Data y como despedirme por todo lo alto. En cuanto yo le digo, y esto ya escrito por WhatsApp, en cuanto yo le digo, me tenéis que echar, me dice, bueno, pues ya no hay despedida y ya dejas de cobrar los festivos y cobras el salario base. Y yo le digo, vale, muchas gracias. Y como ya no sabían cómo cogerme, porque es que no tenían cómo cogerme, porque, o sea, es que me daba igual, pues ya no les quedó más remedio que echarle. Bueno, en las últimas semanas has dado tu explicación, ya lo comentamos antes, en YouTube y ha tenido mucha repercusión, como te decía, en portales web. La gente del chiringuito, ni un mensaje. Cero. Cero, cero. Es que ya te digo, es que no pueden decir algo de lo que haya dicho sea mentira. O sea, es que lo que dije está, es demostrable, o sea, está escrito. O sea, es que es eso. O sea, el motivo de que me echan es porque me he negado a echar 12 horas. Simplemente quería echar 8 horas. Y como eso, pues no lo puedes justificar, pues es una baja no voluntaria, que es lo que figura en el papel. Ellos dijeron a un periódico de que no había superado el periodo de prueba. Eso es mentira. Porque entonces tendría yo en el papel puesto, no supera el periodo de prueba por X motivo. No, yo tengo baja no voluntaria, simplemente me echan. Y terminamos, Pedro, con un test muy rápido. Se inspiraron de ti Matías Palacios y Jorge de Alessandro. ¿Algún tertuliano más? Cristóbal Soria, Pedro Bravo y creo que ya, creo que ya. ¿Y algún redactor? Redactor ninguno. Y gente de redes, bueno, sí. O sea, gente de redes ahí en persona, yo les dije que me iba ya y nos despedimos en persona. ¿Para entrar al chiringuito es más importante ser guapo o conocer mucho el programa que ser buen periodista? Sí. Pedro, sí o no, ¿tienes conocimiento o constancia de que las palabras, por ejemplo, audios, ahora Pedro el ingeniero o Ciro López, están baneadas o capadas en los chats de YouTube, Facebook y Twitch del chiringuito? Me lo dijeron ayer, que la palabra ingeniero estaba ya vetada en el chiringuito. ¿Y las otras tienes constancia? ¿Audios o Ciro López? Audios sí, audios sí, y Ciro no lo sabía. Y me lo dijeron ayer y yo no lo sabía, fíjate tú. ¿Un amigo que te lleve de la reacción? Pues Fermín y gente que siga en la reacción, Jesús Guevara de redes sociales. Y por último, para acabar con una sonrisa, ¿cuál es tu sasca preferido, Pedro? Porque ya sabes que la gente está loca contigo en TikTok, en redes, en los Reels. ¿Cuál es tu sasca preferido? Pienso que el más inteligente fue el de en vez de corregir aquí, corrigen el campo. Buenísimo. Ese es el que más me gusta. Y ahora, Pedro, terminamos como siempre aquí en Foracareta con una nominación. Me gustaría que nominases a alguien del mundo del periodismo, del detenimiento, que te conozcas o no, del chiringuito o de fuera, que te gustaría conocer más cositas sobre él o sobre ella. Fermín, Fermín Canas. A ver si lo traes, a Fermín. Pues nada, gente, ya lo saben, a seguirle Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Es un fenómeno, ya lo ven, es sincero, no tiene careta, se las quita rápidamente y es un buen tipo, es un buen tipo. Un saludo, crack, y que vaya todo bien. Gente, lo hemos puesto a conseguir, lo hemos puesto a lograr. Le hemos quitado la careta a Pedro Sáez, a Pedro el ingeniero. Yo creo que él ya se lo ha quitado parcialmente, pero bueno, le hemos ayudado a que se la quite del todo. Nos ha contado cositas interesantes de cómo se cuecen las cosas en el chiringuito y también nos ha dejado de la terna del posible traidor o chivato en dos personas. Yo creo que todo el mundo sabe quién es, pero les quiero leer en comentarios. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, comparte con tus amigos y recuerda, es muy importante compartir el vídeo en redes sociales para llegar al mayor número de personas posible. Vamos a petarlo con este vídeo, con la ayuda de ustedes y seguramente que lo conseguimos, ¿vale? Y ahora sí, nos despedimos. Venga entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!